Hoy es un día histórico. El Tribunal Constitucional ha consagrado el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad. Esta decisión, además, ha de ser libre, informada y consciente. Ingerencias como las pretendidas por el PP o Vox en Castilla y León ya no serán posibles. Ningún legislador podrá nunca restringir este derecho. Sin duda que el Tribunal Constitucional avale el derecho al aborto apelando a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres es una gran noticia, pero sobre todo lo es porque blinda un gran consenso. Uno de esos consensos sociales que están en el corazón de nuestra democracia y que nos definen como una sociedad libre e igualitaria. Pese a las posiciones conservadoras de la derecha española, el gobierno de Pedro Sánchez ha seguido avanzando. Hemos recuperado el derecho de las menores entre 16 y 18 años a interrumpir voluntariamente su embarazo y hemos blindado el hecho de que no se pueda producir acoso en la puerta de las clínicas donde se practican las interrupciones voluntarias del embarazo. Debemos recordar que según la OMS se han producido 22 millones de abortos inseguros en el mundo. Aquellos países donde el derecho al aborto está limitado o directamente prohibido, la vida de las mujeres, especialmente de las más pobres, está en peligro. Algunos ejemplos de este retroceso son, lamentablemente, Estados Unidos, Hungría o Polonia. Frente a los retrocesos de la derecha, hoy nuestro país vuelve a ser un ejemplo de vanguardia en derechos y libertades. El PSOE, siempre con la libertad de las mujeres.